Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Efectivamente, estoy grabando este video por la tarde. Hola, ¿qué tal? Estás en la plataforma del Vanguard Room, estás en el curso de razonamiento verbal y durante esta semana vamos a tocar un tema muy importante dentro del desarrollo de la comprensión lectora y el tema a tratar tiene que ver con las falacias, ¿ok? Ok, tema nuevo, pero muy interesante como dije en un principio en el cual analizaremos tanto su definición como las características y los tipos de falacias que puedan existir, ¿ok? Hay que considerar que la RAE nos dice que una falacia es un engaño o mentira que se esconde bajo algo, en especial cuando se pone de manifiesto su falta de verdad. En la lógica, una falacia es un argumento que parece válido, ¿ok? Pero que no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir, que es el propósito de las falacias, o manipular a los demás, ¿no? Son argumentos no válidos, como dije en un principio, que van a defender una tesis que no siempre va a ser verdadera. Mientras que otras, ¿sí? Se cometen sin intención debido a descuidos o muchas veces a la ignorancia. Entonces vamos a empezar, ya que hemos hecho un pequeño preámbulo de este tema, hablando un poco sobre la definición dentro del área de razonamiento verbal. Una falacia es un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto. Es algo engañoso o erróneo, algo falaz, ¿ok? Pero que pretende ser convincente o persuasivo. Bueno, ese es el propósito al final de cuentas, ¿no? Ser convincente y persuasivo, persuadir a la persona, aceptar lo que uno dice. Todas las falacias son razonamientos que van a vulnerar alguna lógica, alguna regla lógica, perdón. Así, por ejemplo, se argumenta de una manera falaz cuando en lugar de presentar razones adecuadas en contra de la posición que defiende una persona, se la ataca y desacredita. O sea, se va en contra de ésta sin rebatir lo que dice o afirma. Ok, entonces, aclarando un poco lo que es una falacia, como una mentira, como un engaño, y que el propósito que tiene es de ser convincente y persuasivo, vamos a entrar al reconocimiento de los tipos de falacias, que en realidad son dos. La primera, las llamadas falacias de distracción, y las segundas, las falacias de recurso. Las falacias de distracción son muy comunes en la vida diaria, ¿no? O también llamado argumento desde la ignorancia, o argumentum ad ignorantiam. Los argumentos de este tipo, ojo, suponen que dado que no se ha probado que algo es falso, pues tiene que ser verdadero. También puede darse al contrario. Es decir, se afirma que dado que no se ha probado que algo es verdadero, pues tiene que ser falso. Por ejemplo, como no se puede probar que los fantasmas no existen, pues lógicamente tienen que existir, ¿no? Esto es una falacia de distracción, o también llamada argumentum ad ignorantiam, o argumento desde la ignorancia o desconocimiento del mismo, ¿ok? Y las falacias de recursos. Aquí sí vamos a detenernos para conocer los diferentes tipos de falacias de recursos que existen. La primera de ellas es el recurso a la fuerza, o el argumentum ad baculum. Aquí, ojo, se advierte al interlocutor de las desagradables consecuencias que tendrá para él no aceptar la opinión presentada, como una especie de obligación, como una especie de imposición, que va un poco maquillada, como por ejemplo, lo mejor que puedes hacer para conservar tu empleo es aceptar estas nuevas condiciones. Lógicamente, si no las aceptas, no te van a aceptar en ese nuevo empleo, pues, ¿no? Entonces, este es un recurso a la fuerza. El siguiente es el recurso a la piedad, o el argumentum ad misericordia, ¿ok? Aquí, en el recurso de piedad, se pide al interlocutor que acepte el enunciado debido al estado de conmiseración de quien lo propone. Un poco haciéndose a la víctima, llegando a, buscando a la piedad de los demás. Por ejemplo, ¿cómo puedes decir que ha sido fuera? Ha dado casi en la línea, ¿no? En contexto de un partido de fútbol. Y además, me lleva 10 puntos de ventaja. Entonces, hay que posiblemente aceptar este enunciado porque nos, como dicen vulgarmente, ¿no? Nos están trabajando al bobo, al corazón. Tratan de mover nuestro corazón en sentido figurado para nosotros aceptar efectivamente el argumento que la persona, en este caso, el emisor, trata de convencernos, de persuadernos que lo que dice efectivamente es cierto, ¿ok? Recurso a la piedad. El tercer tipo es el recurso de consecuencias o el argumentum ad consequentiam. Argumentum ad consequentiam. Aquí se señalan las consecuencias desagradables de un enunciado para mostrar que es falso. ¿Ok? Por ejemplo, no puedes estar de acuerdo con la teoría de la evolución. Porque de ser cierta, no seríamos mejores que los monos. Claro, me imagino que a ti también te causa gracia, ¿no? Aquí, como he explicado hace un momento, señalan las consecuencias nefastas, desagradables con relación a lo que se dice para mostrar que algo efectivamente es falso. ¿No? El argumentum ad consequentiam. El siguiente, ¿ok? Es el argumentum ad populum o popularidad. ¿Ok? Argumentum ad populum o popularidad. Se sostiene que un enunciado es cierto porque mucha gente está de acuerdo con él o porque es la manera de pensar de algún segmento cualificado de la sociedad. Esta falacia se llama a veces recurso a la emoción porque apelar a la población en su conjunto suele tener connotaciones emocionales muy parecido al recurso a la piedad, pero en este caso dirigido a un grupo social. ¿Ok? Por ejemplo, si fueras guapo, tendrías un coche. Por lo tanto, cómpralo y serás guapo. Ok. Lógicamente, aunque no lo crean, va a haber gente que va a aceptar esta falacia, pues, ¿no? Va a aceptar. Tal vez por desconocimiento, por ignorancia propia, ¿no? Bien, vamos a continuar con el siguiente falacia, siguiente falacia de recurso y esta es el argumentum ad hominem o ataque a la persona. Argumentum ad hominem o ataque a la persona. Se ataca a la persona que presenta un argumento en lugar de atacar el argumento. Esto se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, puedes defender que Dios no existe, pero lo haces porque está de moda. ¿Sí? El recurso a la autoridad o el argumentum ad verecundiam. ¿Ok? Recurso a la autoridad. Aunque a veces puede ser adecuado citar una autoridad para apoyar una tesis a menudo no es así. En particular, es inapropiado apelar a la autoridad. Por ejemplo, el prestigioso psiquiatra X recomienda la compra de un crecepilo. Volvemos a explicar si es que no has entendido. el recurso a la piedad ya aunque a veces puede resultar adecuado citar una autoridad ¿no? Alguien representativo para apoyar una tesis. A menudo no es así. Es inapropiado desde todo punto de vista apelar a la autoridad para señalar que algo es verdadero. Por ejemplo, el prestigioso psiquiatra X recomienda la compra de un crecepelo ¿no? Porque lo dice él hay que comprarlo ¿no? entonces hay gente que vive o que está pendiente más de la vida de otros que de la vida de uno mismo y si es el caso de psiquiatra X que tiene muchos muchas personas que sean de acuerdo con él efectivamente van a hacer caso a este argumento ¿no? Que desde todo punto de vista es una tremenda falacia pues ¿no? y pues bien esos han sido los dos principales los dos principales tipos de falacias que pueden encontrarse para poder argumentar una idea que en muchos de los casos va a resultar ser algo falso ¿ok? la falacia de distracción y las falacias de recurso ¿ok? dentro de las falacias de recursos el argumentum ad baculum el argumentum ad misericordiam el argumentum ad consequentiam el argumentum ad populum el argumentum ad hominem y el argumentum ad vericuntiam ¿ok? bien ahora tema no complicado sino que requiere en sí la lectura mucha lectura con respecto a a este tema de repente buscar mayor información con relación a lo que se pueda mostrar aquí lo poco mucho que se pueda mostrar pero básicamente te estoy dando lo más acorde a lo que corresponde a este grado de estudios ¿ok? vamos a desarrollar un ejercicio ¿ya? en cómo se puede plantear este ejercicio este tema perdón en un ejercicio de razonamiento verbal básicamente dentro de un examen de admisión ¿ok? bien vamos a empezar una guerra nuclear Ronald Reagan dijo que iba a empezar a bombardear Rusia lo dijo en broma mientras probaba un micrófono ¿ok? volvemos a leer vamos a empezar una guerra nuclear recuerda que todas son falacias ¿ok? hay que reconocer qué tipo de falacia es en todo caso vamos a empezar una guerra nuclear Ronald Reagan dijo que iba a empezar a bombardear Rusia lo dijo en broma mientras probaba un micrófono ¿qué tipo de falacia es? falacia ad omine falacia ad pulum falacia ad verecundia falacia ad misericordia o falacia ad baculum pues bien me imagino que ya encontraste la respuesta efectivamente en este enunciado ojo se está utilizando la falacia ad verecundia ya que la opinión no era seria este también es un tipo de falacia ad verecundia ¿ok? no es nada serio por lo tanto la respuesta la respuesta es la alternativa c ¿ok? 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 miércoles y los días jueves ahora ¿por qué falacia ad verecundia? pues hay que recordar pues no a veces dice que puede ser adecuado citar una autoridad en este caso el presidente de los Estados Unidos para apoyar una tesis ¿no? en este caso es inapropiado apelar a una autoridad para convencer a la gente que algo es cierto no es adecuado ello allá a la gente que se deja llevar por falsas falsas noticias o falacias que constantemente vemos no solamente en televisión sino en la internet en los diarios ahora último por ejemplo con respecto a al fallecimiento de este jugador argentino Diego Armando Maradona y todas las noticias que han salido ¿no? tanta falacia que se puede ver por ahí o con relación tal vez a acontecimientos que estamos viviendo actualmente y que y que dejan mucho que desear y que lastimosamente como falacias mucha gente está aceptando como como algo verdadero ¿no? ¿por qué? justamente por la falta de información ¿por qué se acepta una falacia? sea cual fuese el tipo por la falta de información y la falta de información ¿con qué está ligado? creo que ya dieron en el clavo ¿no? con la falta de lectura así de simple aquel que lee ¿ok? aquel que está inmiscuido en la lectura y en temas importantes ¿ok? aunque yo siempre digo que sea cual fuese la lectura siempre va a ser importante pero aquel que está bien instruido y es un asiduo lector y por lo tanto ha desarrollado su intelecto mucho más que otros pues va a ser una persona muy difícil de caer en este tipo de falacias o mentiras sea cual fuese el tipo ¿ok? bien durante nuestras clases como dije estaremos desarrollando estos ejercicios interesantes espero que sí espero que sí para todos ustedes o bueno para el pequeño grupo que siempre está viendo los videos míos ¿no? para el resto ¿qué vamos a hacer? pues chicos ¿qué vamos a hacer? lastimosamente la situación es así a pesar de ello hay que seguir hay que seguir con esto ¿no? hay que seguir hasta el último día claro que sí bien nos estamos viendo la próxima semana ¿sí? estamos llegando al final de este largo camino que ha sido este 2020 no hay que desanimarse nos estamos viendo la próxima semana un fuerte abrazo para cada uno de ustedes cuídese mucho ¿sí? bye bye nos vemos no hay que seguir